Conocedor de la categoría tras dirigir varias temporadas al Inter Movistar B, Anto señala los equipos que en principio deben aspirar a estar arriba esta temporada. Por ejemplo, Zaragoza lleva ya temporadas con una base sólida de jugadores, con un entrador que ya conoce, Burela creo que se ha reforzado muy bien, Numa siempre está ahí, hay un montón de equipos, o sea, Rol, no sé, creo que hay muchos equipos que tienen ese mismo objetivo y luego los que no lo tienen, lo mismo se meten ahí y tienen opciones de tenerlo. Aunque llegó al Ceutilla con buena parte de la plantilla confeccionada, Anto también ha podido intervenir en la configuración del plantel unionista. Cuando yo acepté llegar aquí ya había un núcleo de jugadores que estaban renovados, sí que propuse algunos de los fichajes que están aquí y entre todos hemos intentado tener la plantilla más compensada posible y más acorde posible a la idea que tenemos. El técnico madrileño afirma que ha conectado muy bien desde el principio con el cuerpo técnico y está seguro de que Sufian, restablecido de su lesión, aportará al equipo. Sufian, al igual que todos, de hecho ya lo están haciendo, están aportando, están dando sus opiniones, están entrenando, entonces nosotros en esa demarcación es una variante más que vamos a tener y la verdad que contento por contar con jugadores así en esa posición. De la pretemporada el preparador de la Unión África Ceutí busca esto. Llegar al objetivo lo más rápido posible. Creo que somos mucha gente nueva, somos más nuevos que los que estaban aquí y tenemos mucho trabajo y lo que tenemos que intentar es llegar al objetivo de estar mejor preparados en todos los aspectos lo más rápido posible y en eso estamos. El próximo sábado 26 el conjunto unionista comenzará los partidos preparatorios en la pista del Jerez. Le seguirán Humantequera, Betisbey y Mengíbar.